Gracias y mucho por acompañarnos al especial de pareja en el ABC de la sexualidad. Como tema tenemos el arte como medio de sanación. Según Joan Garriga, especialista en la creación de vínculo significativo, la pareja es alguien que nos permite crecer a través de la exposición a lo ajeno. Distinto sexo, familia, historias, culturas, creencias, hábitos y valores. Aprendemos a hacer espacio a lo ajeno y lo integramos. El segmento de hoy se va a desarrollar en un ambiente muy especial, íntimo y cotidiano, pues contamos con la participación de Senelia Royce, un artista, y Ezequiel de León Macís, artista, ambos multidisciplinarios, que van a compartir con nosotras experiencias valiosas de su vínculo amoroso. ¡Acompáñenos! Senelia, querida, gracias por esta entrevista. ¿Cómo podemos utilizar el arte como un medio de sanación? ¿Cómo fue tu proceso personal? Bueno, el arte ha sido una constante, ha sido un medio de hacer cada día, inventar algo distinto, dentro de las diferentes facetas que hago, pues, dentro de la pintura, al barro, a veces escribo, a veces hago video experimental. Creo que no importa el medio, pero sí poder sacar eso que nace de pronto y que hay que sacarlo, pues, que es el arte. La música ritual o inventar un instrumento musical siempre me hace explorar esa incertidumbre creativa, entonces estar enfrentándote a esa incertidumbre de los procesos creativos, ya trasladado este mecanismo de experiencia, digamos, hacia la vida cotidiana, afrontar las incertidumbres propias del día a día, ¿verdad?, con mayores, digamos, habilidades o, qué sé yo, una visión más integral. Para mí, el estar con Ezequiel, que es un artista, un escritor multipacítico, es como estar con un montón de hombres a la vez, porque él hace todos los días algo distinto, entonces, eso le da mucha actividad, ¿no?, eso lo hace que ni un día va a ser igual a la otra. Yo he conocido desde la relación con Senelia esas dimensiones que tienen que ver con el cuido de lo que está vivo, la escucha y, sobre todo, el respeto de los límites personales. Compararía al amor como una danza en solitario y en compañía. Nuestro sexo, con hambre de mar, te estaba esperando. Soy tuya, es ser mío. Sos mi profeta en tu tierra y mi tierra. Recibiste la fuerza del Estado. Hacerte feliz es mi decisión. Te admiro porque esto está dentro y está afuera. Creo que la escucha atenta a las palabras que nos decimos, es una práctica muy importante, porque si siempre interpretamos qué me quiso decir con esto, estamos en una paranoia que no permite la convivencia, pero si nos quedamos en la palabra de tengo sueño, no voy a ir, ¿verdad? Tengo sueño, no voy a ir, como dice Senelia, no significa otra cosa, significa tengo sueño, no voy a ir, ¿verdad? No significa me cae mal tu familia. No tengo que pensar muchas cosas, simplemente estoy cansado, ¿verdad? No hay que hacer deducciones. El respeto a los espacios individuales, es decir, podemos estar en una misma casa, pero poder pasar tres horas en silencio, sin conversar necesariamente, simplemente cada uno en algo distinto. Entonces es como, hay una frase de Carlos Martínez Rivas que a mí me encanta, que es darse compañía sin quitarse soledad. Sí, meditamos bastante, eso nos ayuda también. Agradecer cada día lo que se vivió y cuando se amanece, se agradece por el día que se va a tener. ¡Gracias por ver el video!